Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué le ha parecido esta exposición? Mira, me ha parecido esencialmente muy creativa, muy innovadora y muy artística. ¿Cuál ha sido su fotografía favorita? Pues de todas las que he visto, francamente es difícil elegir una, porque en todas ellas se pone de manifiesto la capacidad que tienen los chicos y las chicas que las hayan realizado para utilizar las matemáticas y expresar su creatividad artística. Pero si tengo que elegir una, me quedaría con simetría uro del conejo. Esta es esta que. ¿Por qué? Pues porque me parece que ha sabido combinar un concepto matemático como es la simetría con una gran actividad creativa al utilizar la hoja y la sombra para crear la figura del conejo, que es lo que yo entiendo que quiere transmitir con esta fotografía. También me ha gustado. Bueno, ¿qué nota le daría a esta exposición del 1 al 10? Pues mira, la verdad es que esta exposición, como he dicho antes, innovación, por su creatividad y por su capacidad de conseguir que los alumnos se interesen por las matemáticas para aprender y divertirse con ellas, la daría un 10. ¿Ha estado usted alguna vez una exposición de este tipo? No, es la primera vez que hubo una exposición de este tipo y la verdad es que me parece una idea estupenda para que se puedan aprender todas las actividades relativas a las enseñanzas, pues divirtiéndose y consiguiendo que los alumnos desarrollen su propia creatividad. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.